¡Aquí no está maduro, ni la revolución! ¡Aquí no está maduro, ni la revolución! ¡Aquí no está maduro, ni la revolución! Bueno, fíjense ustedes, esta es, ¿no? Aquí, para que el proceso de mantenimiento nos permita la calidad del servicio y la calidad del trabajo también, ¿verdad? Las dos cosas tienen que ir aparejadas. Entonces, aquí está, y ya debe comenzar por tramos a depositarse aquí en el metro, para desplegar todo el proceso de mantenimiento, 1.241 millones de bolívares para el metro de Caracas. Para el mantenimiento sostenido de nuestra empresa. Igualmente, esto implica todos estos proyectos. ¿Cuáles? Márcamelos aquí. Fíjense también, tenemos un conjunto de proyectos que están en pleno proceso de desarrollo. Hay otros que están evaluándose desde el punto de vista técnico y financiero. Porque ustedes saben que el comandante Chávez dejó organizada la Hacienda Pública Nacional. Y los recursos para distintas circunstancias. Por ejemplo, los recursos para el aumento salarial de este año, que es el aumento salarial más alto que se ha dado en la historia de nuestro país. Y de la historia de la revolución. Por las mismas dificultades económicas de este año. Los trabajadores del metro van a discutir contrato colectivo este año, ¿verdad? Bueno, yo espero que ustedes discutan. Como siempre, el metro de Caracas ha sido ejemplo porque tiene un módulo nuevo. Una nueva metodología de planificación del contrato. Vamos a discutir ese contrato. Aquí está nuestra ministra, el presidente. Están los representantes de ustedes, los trabajadores. Que se instalen las mesas. Y vamos a avanzar hacia un contrato colectivo modelo. De nuevo tipo. Que verdaderamente beneficie a la familia. Y al trabajador. Mira, aquí las cosas son... Así, así, así que se gobierna. Así, 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 así que se gobierna. Así, 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 así que se gobierna. Bueno, compatriota, fíjense. Aquí estoy aprobando los recursos. Ya están aprobados los recursos. Para el cable tren bolivariano de Petare. Para que continúe las obras. Para las obras complementarias del metro cable de Mariche. Estado Miranda. Que es el metro cable de la Dolorita. Miranda. Miranda. Nosotros vamos a repetir esto ahora que vamos a Petare. Pero lo estoy diciendo temprano para los titulares de mañana. Porque si lo digo más tarde, me van a decir. No, lo diste muy tarde. No podemos los titulares de mañana. Para la línea 2 del metro de los Teques. Están los recursos. Ayer lo anunciamos. Para la línea 5 del metro de Caracas. Para la rehabilitación integral. De la línea 1 del metro de Caracas. Para la consolidación del metro cable de San Agustín. Mantenimiento profundo. Para el sistema. Caracas, Guarenas, Guatira. Que continúa. Compañeros. Ciudadanos, habitantes de Guarenas, Guatire. Aquí están los recursos. Y para la construcción del patio de talleres metro de los Teques. Y la estación Ayacucho que había sido diferida en los Teques. Y una cosa muy importante. Está el sistema Buscaraca. ¿Verdad? Aquí están los trabajadores Buscaraca. ¿Ustedes están usando qué uniforme? Ese. Qué bonito. Muy bueno. Ahora viene, dice el presidente Jaime Altrudis. Renovación de uniforme. Yo necesito el mío. Porque el que tengo no me queda. Muy importante. Hemos aprobado estos recursos. 90 millones de bolívares. Para los patios y talleres de Buscaraca. Que hace falta los patios para el mantenimiento. Para la entrada y salida del trabajo. De los trabajadores. ¿Verdad? Ahí tiene que contemplar un comedor. De calidad. El servicio médico. Todas las cosas que contempla. Y deben contemplar los trabajadores. Bueno, yo le voy a dar la palabra al compañero Jaime Altrudis. Para que complemente parte de esta información muy importante. Para todo nuestro país. Adelante, compañero Jaime. Bien, presidente.